Nosotros estamos acá organizando esta clase pública porque vemos que en la facultad, en la universidad, existen muchos problemas, digamos que no son nuevos, que vienen de hace un montón de tiempo, que los estudiantes un montón de veces no entramos en las aulas para cursar, que hace un montón de tiempo que no se construyen nuevas aulas, que no hay los cargos docentes suficientes para que haya más comisiones, para que haya más práctica, que un montón de veces vamos al comedor que tenemos provisoriamente y nos quedamos sin ticket a la hora de poder sacar nuestro menú, que no se termina de construir el comedor que hace más de dos años nos prometieron y que sumado a eso también se les ofreció a los docentes un aumento en su salario del 15%, que nosotros entendemos que es un salario miseria, que no alcanza ni para pagar la boleta de la EPE, el tarifazo que se nos está haciendo a todos, que también se va a aumentar el boleto de transporte y que estamos preocupados porque una vez más en nuestro país, si bien existe plata, la prioridad del gobierno nacional, de las autoridades del rectorado y las autoridades de las facu, también está en no destinar la plata que los estudiantes necesitamos para la educación. La idea es justamente en estos dos días que se está votando, si los docentes cómo va a ser el paro de la semana que viene, hacer clases públicas en las facultades para que los chicos sepan justamente cuál es la situación que se está pasando. Claro, como lo comentó Yamil anteriormente, nosotros estamos preocupados porque la sordera del gobierno nacional principalmente pone en riesgo nuestra formación y nuestro año académico, entonces por eso estamos realizando estas clases públicas para que nuestros compañeros se enteren y también para plantearle al gobierno nacional que como dijo Yamil, se subsidia a las petroleras, acá en la Argentina se subsidia a las petroleras, se les han sacado los impuestos de las mineras y la educación no tiene el presupuesto que nosotros nos merecemos. Yo vengo en representación de mis compañeras de Fonoaudiología, también venimos a exigir porque hay problemas específicos en la escuela de Fonoaudiología, también nos vemos afectadas, como en el 2014 estuvimos 45 días sin clases, estamos preocupadas de que este año vuelva a suceder lo mismo y además venimos a reclamar los problemas específicos de la escuela de Fono, que los cargos docentes no tenemos garantizados los tres turnos de turno mañana, tarde, y noche, sí, hay compañeras que trabajan y no podemos cursar, también queremos un edificio propio ya que estamos teniendo problemas con las aulas y los cargos docentes.